Y como cada año, la ciudad de Higüey se desborda de devotos que acuden a recibir tributo a la patrona del pueblo dominicano, Virgen de la Alta Gracia. Sin importar edad, condición, los creyentes llegaron hasta el templo de la Virgen de la Alta Gracia en Higüey y elevaron sus plegarias. Las actividades oficiales iniciaron desde las 5.30 de la madrugada a las 10 que se realizó la misa solemne. El Obispo de la Arquidiócesis de la Alta Gracia, Monseñor Gregorio Nicanor, aboga por mejor distribución de los bienes para que no haya desigualdad. No podemos decir que María es nuestra protectora si no estamos dispuestos a colaborar con el plan de Dios, que quiere que entre los dominicanos haya mejor distribución de los bienes para que no haya tantas desigualdades y exclusiones sociales. Dios tiene su mirada en el desamparado, como en otros tiempos. Dios quiere la liberación de su pueblo. Y afirma, Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Y también nos recuerda que colma a los hambrientos de bienes y a los ricos los despide vacíos. Asimismo, los organismos de emergencia se apostaron en toda la Autovía del Este y los alrededores de la Basílica, donde atendieron diferentes casos.